A mí me gustaría que esto no quedara en papel mojado, porque realmente hemos visto en muchas ocasiones como aparentemente el Partido Socialista se suma a la laicidad, pero cuando luego tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando tenemos que trabajar para eliminar los privilegios de la Iglesia, para retirar las inmatriculaciones ilegales que ha hecho la Iglesia Católica, cuando tenemos que pedirles que paguen el IBI y se ocupen realmente, se corresponsabilicen de los ingresos del conjunto del Estado, ahí no hemos encontrado al Partido Socialista. Por tanto, yo creo que es una buena noticia que lo expresen así en sus documentos para el Congreso, pero me gustaría que no quedara en papel mojado y que realmente se tradujera en cambios reales, como por ejemplo que pudiésemos acabar de una vez por todas con ese acuerdo con la Santa Sede, con el Concordato, y poder sacar la educación pública de las escuelas de nuestro país. Yo creo que esa sería la religión de las escuelas públicas de nuestro país, a mí eso me parece que sería también la mejor de las noticias.